El director de la revista 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 Aquellos que presiden y dirigen Saludan y ordenan Escriben y delfinan Historiadores y poetas Los que salen en ella Poderían de salir El sacrificio y entrega De cesteros y familias Los que ciñen coronas Caballeros y amazonas Devotos y peregrinos Lectores y críticos Todos los que contemplamos Y leemos en ella Es fiesta Rito Leyenda Pasado Y tradiciones Quiero apuntar De la manera más breve posible Los agradecimientos personales De este director Solo he tenido Confianza Ayuda y colaboración No he tenido Ni un solo no De todos aquellos A los que he requerido Y algunas veces Molestado Festeros Reyes Sultanes Amazonas Entrantes y salientes Familias Presidentes de bandos Patronos de la fundación Junta de cofradía Y comisión de festejos Iglesia Y autoridades regionales A los artistas De la cámara fotográfica Moretti Daniel Guirao Alfonso Jiménez Kiko Lard Y Juan Fernández Agradecimiento Por su donación Desinteresada De imágenes Y trabajos De redacción A la cávida Al Morávides Y al bando De los caballos Del vino Por la aportación De sus concursos De dibujo Creación literaria Y carteles A los autores De las tres portadas De la revista La línea León Rodríguez Láser Fotógrafo Y Alcón A Diego García Coordinador Y adjunto De dirección Por un formidable Y eficaz trabajo Derrochando generosidad Más allá De sus compromisos Laborales A la concejal De festejos Y a nuestro alcalde Por su complicidad Y colaboración A Elisa Nuestra hermana mayor Por su confianza Y apoyo Y por último A mi jefe Y sin embargo Amigo Emilio Secretario general De la comisión De festejos Con que osadía Me entusó Este encargo Espero que nunca Tengas que lamentarlo Tu ánimo Caracta Y empuje Me han sido Impresistibles Gracias de corazón A todos Por haberme permitido Estar En este gran proyecto De entusiasmo Libertad En estas 550 páginas Hermanamos unidas Las palabras Historia Fiesta Sueños Y fe Es Nuestra Santísima Cruz El símbolo universal Que la edita Y activa Es la fuerza De un camino Que aprendimos En su honor Hace ya Muchos años Son estos libros Los que fortalecen Nuestra memoria Y recuerdan Nuestro compromiso Aquí En estas imágenes Y escritos Se vive La singularidad E intensa Variedad De nuestras fiestas Su bullicio Sin tregua Su deportante Belleza Y simpatía La pasión Que entrega Sin límites Que nos revelan La riqueza interior De un pueblo Y una causa En este año especial No cabían Todos nuestros sentimientos En un solo volumen Entendimos Que el año jubilar En su tomo institucional Debía ser Junto a nuestra amada patrona Su gran protagonista En el segundo libro El sacrificio Y esfuerzo festero Y su internacionalidad Tenía que ser mostrado En toda su grandeza Y por último Un sueño especial E ilusionante Para nosotros La primera revista infantil De fiestas 80 páginas De esperanza De renovación Generacional De compromiso Al futuro Hace tiempo Hace tiempo Escribió Jacinto Benavente En cada niño Nace la humanidad Esta revista infantil Va por todos ellos Por los que salen O miran Escriben O dibujan Por los que tocan Con sorpresa Y temor La mano grande De nuestros gigantes Por su risa Y alegría Los mayores Os debiamos este Merecizo reconocimiento Los tres volúmenes Jubilar Festero Infantil Va sujetos Por una pitola De pueblo Trabajado Con una santísima Cruz dorada En su tierra En este envoltorio Se reconoce El buen hacer Y el perfecto trabajo De los hombres Y mujeres De acón En el interior De esta pitola Va incorporada Un soporte digital Una recopilación Completa De programas Y de vistas De fiestas De los años 1800 193 Al 2016 Gracias Al magnífico Y arco trabajo De Paco Con los archivos De cofradía Y comisión De festejo En las 550 Páginas Que antes mencionaba Contemplaremos Y disfrutaremos De casi Mil fotografías Dos editoriales 50 artículos De historia Y colaboraciones Tres anuarios 25 entrevistas Y salvo 30 sonetos 30 sonetos Versos Y poemas De autores De locales Todos ellos Del siglo pasado Y muy importante 96 páginas De anuncios Generosos Y solidarios Con los que Los patronos Y empresarios Comercios Resultados Y valoraciones Nos hablarán 13 años Se pasó Del presente Del presente En estos tres volúmenes Pregnamos todos Al mismo encuentro Soldados Y reyes Amazonas Y caballeros Infantes Y oncella Infieles Y creyentes Milencias Familiares Y ambientes festivos De actos De nuestros Gitanos Y gitana Por favor Don José Moreno Medina Y doña Elisa Jiménez Quirón Marín Estamos deseando Ver A ver si sale Generando estas manos Para ver si sale Un primo nuestro Si salimos nosotros Si sale Un primo hijo A ver si no ha salido bien Yo ahora que Tengo que salir También con la obligación Pues veo que saco Con la consulta Yo no salí El resto También Pero sí que es verdad Que siempre Se desea Mucho tener Quieto Nos demuestra Que la fiesta No solamente Es diversión Sino que Es sobre todo La conservación De nuestras tradiciones Y la revista Lo que hace Es reflejar Todo eso Y también Nos sirve Para conocer Nuestra historia Este volumen Institucional Nos sirve Para saber Todos los Entres Y Lleva nuestro Año jubilado Que también Parte de nuestra historia Con las numerosísimas Aportaciones Que tiene De otras culturas Porque nuestra fiesta Es que emanan Culturas Siempre Cuando Yo digo Muchas veces Hacer reflexiones Un poco O sea Reflexiones Un poco Reflexivas Pues Sobre que Nada más que pensamos En la fiesta Caravacal Y eso Es cierto Hasta un punto Porque del ámbito Festeros Emana cultura Por todos Los sitios No es Del ámbito Festeros Salen Actos Culturales Salen Actos Deportivos Actos Antíxicos Y esto es Uno de los actos Más culturales Gracias a la fiesta Sáenz Pues yo Me la he reemplazado Bastante En la revista La revista Y bueno Me ha agradado Por ejemplo Ver al presidente De la comunidad Autónoma Con su club De hermanos Porque es hermanos De la cruz Creo que es el primer Presidente Que es hermanos De la cruz O sea Que pertenece A nuestra cofradía No solamente Que la lleva Luego Bueno Pues también La foto El rector Nuestro nuevo rector Que también Bueno No quiero pensar Como lo de la fe Entera Que diferencias Se parecen Pero bueno No son hermanos Y bueno Resaltar también Artículos De Paco Fernández De Diego Marín Me ha llamado Mucho la atención El artículo De Paco Fernández Porque hay una cosa Que yo no sabía Y es que Dolores la Michelina Fue la que hizo La primera cabalgata De los Reyes Magos Y ya por donde En la revista De las fiestas De la cruz Pues me he tenido Que enterar Cómo fue La cabalgata De los Reyes La primera cabalgata Que hubo En Caravaca Bueno Las fotografías Pues como dice Pepe Es una estupenda Cuando Yo ya cuando he visto El anuario Me he cansado Directamente De pensar Todo lo que hemos sido Capaces de hacer En este año O no Hay que o no Pueda seguir haciendo La verdad es que Caravaca Genera por si sola Muchas actividades Si algo que tiene A la caravarqueña Es lo dinamico Que hay Y siempre he echado Para adelante Para Si algo Se ha quedado bien Pues el año que viene Tiene que estar Mejor Todavía Y eso Yo creo Que es una cualidad Que nos honra A la caravaca Que le da Yo también Hay Ahora me voy a pasar Que no es mi tomo Al tomo Que es del alcalde Que es del Pero Hay una cosa Que a mí me gustaría Leeros Y luego os diré Por qué La primavera Vestidos con sus Más brillantes galas Vino un día A ver las fiestas Y quedose tan Prendada De nuestra hermosa Reliquia Que desde entonces Nos falta El sol No quiere ser menos Y como ofrenda Nos manda Su gran torrente De luz Para que brille La fama De las fiestas De la cruz Me van a perdonar La licencia Pero es que esto Lo escribió mi padre Igual que tiene Que tiene Nuestro Nuestro El bando moro El bando cristiano El bando Aquí se recoge Todo lo mejor De la fiesta Tan solo le falta Una cosa A la fiesta Y es que tenga Que tenga sonido ¿No? El sonido De la craca El sonido De los cacabeles De la banda De música Yo creo que a lo mejor El año que viene Como lleva el CD Si la verdad Es que tenemos Una fiesta Que se cerrará Con los ojos Simplemente Con los sonidos Que van a perder Y seríamos capaces De recrearlas Cuando se acerque Al día Donde más Y empieza La serie Un caballo Empieza A ver Se los cacabeles Empieza A ver Se la cacabeles Empieza A ver Se la cacabeles Pantas de música Eso pone En las preguntas Las más distintas Luego hay otra cosa Que yo siempre digo Y es que la calidad Que tiene la revista De las fiestas De Caravaca No es comparable Con la de muchas Revistas de fuera Si no me lo aprecian A nadie Pero es que El papel La fotografía La composición La maquinación Es algo que Mucha gente Tiene de colección ¿No? Pero es que Merece la pena Tanto por los artículos Que lleva Como por la fotografía Porque los artículos De historia Segunda menos Todos los artículos De historia Que lleva La última Revista Pues creo que va Más allá No solo De la historia De Caravaca Sino de la región Incluso Pongo a conocer También la historia De España En mi casa En mi casa Siempre ha habido Una revista De ciertas De otras localidades Mi padre Era muy africionado Y sigue siendo africionado A recopilar Revistas de ciertas De otras localidades Yo veía Las de Elda Las de Arcoi Las de Estrella Que eran unas revistas De gran calidad Estoy hablando De hace ya Mucho tiempo O las que eran Doscientas Y pico Entonces Era como la revista A la que nosotros Teníamos que acceder Alcanzar Pero ya la hemos Alcanzado Y respecto A estas localidades La hemos sobrepasado Por el sentido Contigo Que la caída Que tiene Hoy en día La revista De Ciencias De Caravaca Insistirmente Bueno Y también Hay de nos Que agradecer A los Bueno Los anunciantes Las empresas Colaboradoras Porque sin ellas Pues no sería posible Hacer esta revista La revista Tiene un coste Relativamente importante Y este año No es una revista Son tres tomos La envoltura Que lleva Y el CD Que bueno Eso me parece Muy interesante Porque vamos a poder Tener todo En nuestra casa Las revistas De las fiestas Todas las revistas De fiestas Eso es impensable Porque yo creo Que a casi todo A la familia Manero Que creo Que las tiene todas A casi todas Nos falta alguna O sea que Hay una cosa Que ya ha apuntado Al curso Muy justamente Todas las fiestas Tienen que traer Un trabajo Invisible Que no O sea que Un trabajo anónimo De la ceña Más pequeña Hasta el libro Cristiano Y por supuesto Pues el trabajo Que desde Comprimía De la comisión De la ceja Porque ya está En su etapa Última Ya con Todas las noches Supongo Que de reunión Y la revista Es un trabajo Es un trabajo En varias épocas Cuando la revista Vemos el trabajo Que lleva Esto de recopilación De fotos De todas las Que están implicadas En distintos Artículos Y la revista Sin ellos No podía Hacerse Todo esto Es un trabajo Colectivo Que hay que Esto no se puede Cuartificar No se puede Cuartificar Y la ilusión Que dice Nada más Que la llamada Para recordarnos Que no me mandan Los artículos Ya merecen Un premio Alfonso Tú pues No creas que Le vemos De que Cuartar No lo dices Que se está Pasando Estamos bien Estamos disfrutando Bueno Y luego aquí Detalles Importantes Una cosa más Que ahorra A la revista Los años Pues se acericó De aquellos Que seguro Que hay Que seguro Que hay muchísimos más Que lo reparamos En ellos Porque la baja entera Es una ciudad Que espera El tema del tema Contribuye De alguna manera Con alguna De la fiesta Pero se nos va Ese representativo Dentro de una Que está ahí Y siempre Es muy bonito Que desde la revista Pues se tenga Bajo Sí Yo este año Es uno de los artículos Que hay De María de una De esas personas Es mío Porque para mí La familia María de Jove Como es mi familia Y bueno La natriaca De la familia Faleció este año Y bueno En detalle Que a mí me dio Mucho la atención En Madrid Cuando fue Que la pone Hermana De la confraría De la Santísima Sí Una persona Envericulada También Hay un recuerdo Antonio Sí Que fue el que Refundó O el que Bueno Reclutó A todos esos Voluntarios Del barrio Que este año Quiero desde aquí Agradecerles Que están con nosotros También En toda la organización Del año jubilar Que su trabajo Ha trascendido Un poco más De lo que es llevar El barrio De la Santísima Cruz Hecha colaborando Este año Especialmente Y yo de aquí Pues recordar A Salvador Durante Muchísimos años Pues fue Fue jefe de filas De San Jorge De Alpama Una persona Que llevaba A Caravaca Donde estuviera Con razones de trabajo Tuvo un día Que vivía En Albacete Pero que siempre Llevaba Caravaca En el corazón Y un gran amante De la música De la música Sí La película Se siente A guitarra De entrañas En la tierra Caliente Y una cuesta Extasiada Los vientos De batalla Y el desfile Vencedor De rubios As banderas Las fiestas De la cruz Os dan las gracias A todos Protagonistas Colaboradores Anunciantes Festeros Urante Lectores Y Abre De la cruz De la cruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!